En el estado de Bolívar, un sexagenario fue capturado tras asesinar a dos personas por una presunta deuda. Las víctimas quedaron identificadas como Lino Tomasa Mora Lira, de 66 años, y Miguel Antonio Aguilera, de 60 años. El suceso se registró en el sector Orocopiche, parroquia José Antonio Páez, del municipio Angostura del Orinoco. El hombre de 62 años de edad, con un machete, atacó a las dos personas. Luego de una acalorada discusión por el dinero de la venta de unos cochinos. El director nacional del 6CPC, Douglas Ricos, informó sobre la captura del sujeto que le habría quitado la vida a los hombres. El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Enderson Pérez, Noticias Benevisión. Pasamos a otros sucesos. El cadáver de una estudiante universitaria fue hallado en la Cota 905, aquí en Caracas. Presuntamente fue asesinada por su exnovio. Según vecinos de la comunidad, el cuerpo de Naomi Marchena, de 19 años, fue hallado en unas escaleras del sector Villa Zoila, lugar al que comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, hablamos del 6CPC, llegaron para iniciar las averiguaciones. Según los testigos del hecho, vieron en el sector al exnovio de la joven, identificado como Frank Gerber Reyes Pérez, de 24 años, mientras que los familiares de la víctima agregaron que desde hace aproximadamente 5 meses, ambos habían terminado su relación, pero él la acosaba frecuentemente. De momento, el sospechoso se encuentra prófugo de la justicia. ¡Gracias!